Uno de los propósitos del alcalde mayor Enrique Peñalosa es hacer de Bogotá la ciudad en la que acabemos todos. Por eso a través de la Secretaría de Gobierno, en cabeza del secretario Juan Miguel Durán, esperamos poder formar y ayudar a formar líderes con capacidad incidente en las agendas locales y distritales. Sin duda alguna de estas actividades son muy buenas para las personas que están liderando algún tipo de proceso social, ya que le generan a uno como líder más confianza, muchas más herramientas para poder trabajar con las mismas comunidades. Estamos aprendiendo lo que es en derechos humanos, cómo comportarnos, cómo ser un poquito más gente. Es una metodología de inclusión y empoderamiento del individuo que trabaja en sus organizaciones colectivas, sociales y hacer una defensa efectiva de los derechos humanos en el Distrito Capital. Gracias por ver el video.